la política del Banco de México de aumentar las tasas de interés. Todo eso es lo que ha llevado a que el peso se fortalezca. ¿Cómo está el peso ahora? ¿Cómo inició la semana? A ver. ¿Está subiendo un poquito? ¿Dos mil kilómetros? ¿Dos mil kilómetros? ¿Y cuánto lleva de boyas? ¿Fue a tomarse la foto o no? ¿O está por ir? ¿Está por ir todavía? Sí. Bueno, vamos adelante. Ah, no. Falta, falta, falta. Raúl. Ya está listado. Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández.